¿Qué tú crees que tú podrías llegar a ser presidente cuando estás como en contra de todo lo que, entre comillas, yo sé que la mayoría no siempre tienen la razón, porque a lo mejor la mayoría estaría por la pena de muerte y sabemos que humanamente no, incluso a los violadores de mujeres, con el dolor de mi alma. Eres bastante anacrónico en temas que tienen que ver con, por ejemplo, con el derecho de las mujeres a sus propias decisiones. Es que yo evito la ideología. ¿Tú también crees que la ideología de género separa el cuerpo del alma? Como tuiteaste a un señor, que no me acuerdo el nombre, que es toda la gilera, que dice que la ideología de género separa el cuerpo del alma. Bueno, la mayoría de la gente no piensa así. ¿Pero tú crees que, primero, tenemos alma o no tenemos alma? No sé, no tengo idea. Es un tema que me preocupe, que yo creo más en el espíritu, que no es lo mismo. ¿Pero hay espíritu? Sí, que el espíritu es suspiro de la identidad, pero ese es un tema aparte. ¿Tú crees que la ideología de género le está haciendo mal a las personas? En el extremo, mira, todas las teorías, todas las ideologías en su extremo son malas. Porque ya se está viendo en algunos países la discusión, se está dando la discusión de cuando nace un niño. ¿Es hombre o es mujer? ¿Qué es para ti cuando nace un niño? ¿Tú diferencias entre un niño? ¿Cómo lo inscribirías a una guagua que nace? Bueno, las alternativas que me da el Estado, que hombre o mujer. Pero intersex tendré que tomar una decisión más tardía. Pero tú, hoy día, si tú fueras presidenta, ¿tú cambiarías esa norma? O sea, tú dirías... Por supuesto, la identidad de género tiene la identidad sexual hoy día es la que prima y por eso estamos con una ley de identidad de género que ustedes se han opuesto, qué sé yo. Porque el mundo va creciendo, el mundo es dinámico, no somos estáticos. Si no, tú comerías la carne cruda aquí sentada en el suelo de patas cruzadas y tendrías ahí el pelo, la barba hasta acá y tendrías ahí unas mechas así, pues. La cultura avanza, el mundo es dinámico, por lo tanto tenemos que ir haciéndonos cargo de los cambios. Pero, ¿qué pasa con...? Yo quiero volver a la pregunta, pero ¿qué pasaría si una persona decide ser ermitaña, vivir en una cueva, dejarse el pelo largo y comer carne cruda? ¿Es su derecho, pues? ¿Y se lo vaya a prohibir? No, no, no. Por eso lo que te estoy diciendo es que tú me dices no seas anacrónico. Hoy día hay gente que es así y yo no le voy a negar. Bueno, sin embargo, le quieres prohibir a la gente que quiere decidir cuál es su identidad de género, tú se lo quieres prohibir. No, lo primero que quiero definir... En cambio, el ermitaño no. ¿Por qué a uno sí y al otro no? Lo primero que quiero que definamos es que si yo te elijo presidenta, ¿cuál sería la norma? ¿Cómo llevarías a la práctica tú la norma de cómo inscribir un niño recién nacido en el registro civil? ¿Cómo lo inscribirías? ¿Cómo se hace hoy día? ¿Como hombre y mujer? Claro. Ah, ya. Claro, pero si hay casos especiales... Eres una feminazi más reducida, ¿no? Eres feminazi completa. No, mira, punto uno, ya dije que en respeto a la Lili Pérez que me lo hizo ver... Sí, lo borraste, me parece muy bien. Es más que no, yo soy de madre judía, así que no tengo por dónde. No, lo que quiero decir es lo siguiente. Insisto, el mundo es dinámico, aparecen nuevas experiencias. Antiguamente en Chile, cuando nacía un niño, una niña intersex, por ejemplo, la decisión de los científicos, los médicos, era si le va a crecer la pirula, lo dejamos hombre y no importa que tenga útero. Sí. Entonces crecían niños con un poco de pirula, pero con útero. Sí. Entonces, esa era una decisión absolutamente machista, porque en el fondo deberían haberlos dejado crecer y resultaba que a los 14, 15 años se sentían niñitas, en fin. Ese es el derecho que hoy día se está exigiendo para personas, perdón, que no solo son intersex, sino que para personas que tienen sus genitales desarrollados. No nos definimos por nuestros genitales, eso ya pasó a la historia, no creo que tú creas hoy día que yo soy mujer porque tengo pechuga y que tú eres hombre porque tienes pene. Yo creo que es una cuestión mucho más, que es una cuestión absolutamente cultural. No, yo te veo y digo eres mujer y yo me veo bien dotado. Son bromas. Típico de conservadoras. Estamos conversando con el diputado José Antonio Kast bien dotado. Son bromas, no, no soy también dotado porque una vez fui a una feria y una señora me dice, uy, tiene menos potos que un chuzo. Ya, o sea, cero potos. Ah. Oiga, pero volvamos. No, a lo que yo voy es a eso mismo que tú dijiste. Pero no te sientes anacrónico en esta sociedad chilena que en general se ha visto que es bastante más progresista que sus, entre comillas, líderes electos. No, para nada. O sea, yo cuando camino por el centro, nadie me dice, uy, mira, ahí va el ultrón. Lo más probable es que tú circulas por el centro y la gente se da vuelta a mirarte. Bueno, pero por otras razones. Entonces no es tan conservadora, no, claro, pero... Pelo. Pelo. Entonces la gente es bastante más conservadora de lo que tú crees. Pero tú crees que puede llegar a ser presidente ese juicio de realidad, tú lo tienes... Sí, sí, y yo te invitaría a Ferlí a trabajar conmigo. No en identidad de género, por supuesto. Ya. ¿Presentaste un recurso contra el matrimonio igualitario? No. Presenté un recurso en contra de ministros que firmaron un acuerdo con el móvil porque habían demandado al Estado chileno en el extranjero... La Corte Interamericana de Derecho Humano. Eso mismo. Porque habían ido tres parejas de varones, hombres, a casarse en registro civil y se les rechazó la inscripción porque hoy día el Código Civil dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ellos recurrieron de protección a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones rechazó su recurso de protección. Recurrieron al Tribunal Constitucional, se rechazó y apelaron a la Corte Suprema y se rechazó. Después de eso ellos fueron a la Corte Internacional, dentro de su derecho. Corte Interamericana de Derecho Humano, están en su pleno derecho. El Estado de Chile se defendió, dijo, mire, a nosotros ya nos regimos por los tribunales internos, esto es la resolución, por lo tanto no estamos infringiendo ningún derecho de las personas. Llega el gobierno de Michel Bachelet, no se defiende, y no solamente no se defiende, sino que llama a la parte contraria, representada en este caso por el móvil, a firmar un acuerdo extra corte, extrajudicial, podría decirse. Es que se trata siempre de llegar, la Corte siempre apela a que se llegue a un acuerdo primero antes de tomar ellos la decisión. Eso es parte del curso normal de lo que hace la Corte Interamericana, no es que Bachelet lo haya hecho por su cuenta. No, no, pero yo creo que en casos que hay resoluciones judiciales de nuestros poderes judiciales, hay que respetarlo, y yo creo en la soberanía del país. Pero en el caso de la jueza Karen Natala, por ejemplo, el Estado chileno y la Corte Suprema le pidió disculpas públicas, hizo un acto de reparatorio a la jueza Karen Natala, a raíz del dictamen de la Corte Interamericana de Derecho Humano. Bueno, está bien, yo lo respeto, pero si tú me dices que se lo suscribo o no lo suscribo, lo respeto. Ya, pero en este caso tú no estás de acuerdo con que se llegue a un acuerdo. No, porque en este caso los ministros actuaron fuera de sus atribuciones legales. Yo lo que digo es que se cumpla la ley. Si dentro de las facultades de un ministro está firmar ese acuerdo, ok, pero no está dentro de sus facultades hoy día firmar un acuerdo con el móvil y llegar a 16 puntos de acuerdo en temas que tienen que ser legales. Lo que pasa es que la Corte Interamericana pide que se llegue a un acuerdo antes de que la Corte tenga que tomar y hacer recomendaciones al país. Así que yo me imagino que eso está de acuerdo, perdona, yo creo que eso está de acuerdo, está dentro de lo que Chile suscribe cuando suscribe la Corte Interamericana de Derecho Humano. Mira, despejemos dudas. Yo, cuando llegue el proyecto de ley del matrimonio homosexual, lo voy a dar en contra. Si se aprueba, bueno, tengo que respetar las leyes vigentes. Y como respeto a las leyes vigentes, y creo que aquí los ministros se extralimitaron en sus funciones, lo que hice fue, dentro del marco legal vigente, ir a la Contraloría y decirle, mire, usted acláreme, el ministro podía, estos seis ministros, podían firmar esto y comprometer estas políticas públicas o no podían. Yo digo que no podían. Si el Contralor me dice que puede, bueno, yo no tengo problema. Voy a aceptar, voy a acatar, si yo no soy un revolucionario. No tengo tiempo para hacer tantas cosas. No, tengo también, amigo, de hecho, Comunidad y Justicia, que tú mencionaste ahí a mi amigo Cristóbal Aguilera, fueron los abogados que... Me canso, porque dice, yo quiero discutir con él lo que dice... Yo le puedo decir que venga tu programa. Ya, separe el cuerpo del alma, la materia y la forma. Bueno, pero yo le puedo decir... ¿Cómo la venga la materia y la forma en la misma cuestión? Pero mira, yo lo que puedo hacer es decirle que tú estás muy entusiasmada, muy interesada en discutir y debatir con él aquí en tu programa. No, no sé si es mi programa, pero me gustaría. Bueno, te puedo mandar a Tomás Enrique, que es el director de Comunidad y Justicia. Sería interesante. Sería interesante. Cristóbal Escolorín. Así que podrían aquí entenderse muy bien. Podrían hacer unas corneadas. Oiga, usted ha dicho del paro de los trabajadores que genera más daño que la colusión del papel, de los pollos, más pérdidas, me imagino, económicas, ¿no? Sí. En fin, y puso el hashtag gato no más paro. ¿Puso alguna vez el hashtag no más colusión? Puse tweets bastante duros respecto de la colusión. No, pero puso el hashtag no más colusión. No, creo que no. No. Ya. No. Y tú... Pero veo que me sigues mucho. Te voy a dedicar uno saliendo a... Yo me reviso todos los twitters de los entrevistas. Todo este domingo en la tarde me voy a poner a poner hashtags que a ti te gusten. Claro, no, pero la pregunta es por qué dice eso de los funcionarios que generan más daño cuando esto fue durante 10 años. Por ejemplo, la colusión del confort, la del pollo, la de... Y las que no... Las de los canales cable, en fin, las de las telefónicas. Todo es colusión, así que cómo va a ser más... Las radios. Todo, ya, todo. Sí, claro, nosotros somos independientes. Por eso, pero... Independientes de verdad, ¿no? Como la bio, bio. Como los que dicen que son independientes y no son ya, pero... Vamos a hacerle publicidad a la competencia. Sí, claro. Mira, en el tema del paro de los funcionarios públicos, yo soy contrario a los paros. Creo que tienen todo el derecho a manifestarse, a exigir mejoras salariales, mejoras laborales en el espacio físico. Todo de acuerdo, pero lo que no tienen derecho es a suspender un servicio básico para la ciudadanía, que puede ser el transporte público, que en este caso ya no es del Estado, gracias a Dios, que puede ser el servicio médico legal, que no hay nadie más que lo preste. El registro civil, nadie más te lo da. La urgencia de los hospitales, nadie más te lo da. Bueno, tú no puedes suspender la atención de la gente en esos casos. Y ahora estamos levantando una demanda colectiva contra el Estado por denegación de prestación de servicios a las personas. Entonces, el daño que se genera es gigantesco. Y en el tema de la colusión, lo que yo estoy absolutamente de acuerdo es que hay que cambiar las penas y que el sistema descubrió también la colusión. Porque aquí algunos dicen, no, miren, como hay colusión, cambiamos el sistema. Yo no creo, porque el diagnóstico es correcto, hay colusión. Algunos dicen, como hay colusión, hay que terminar con el sistema perverso de la economía libre de mercado, porque genera colusión. Porque hacen lo que quieren, más bien. Bueno, yo creo en la economía libre de mercado, con controles. Y sí creo en la fiscalía antimonopolio. Pero llevamos 26 años y más la dictadura sin controles, pues. Pero los controles están, si lo están... ¿Y por qué no se ejercen? Porque esto es un proceso judicial. No porque a ti algo te parezca mal, tú vas a ir y vas a tomar la justicia. Sí, pero resulta que se demostró lo del desconforto y lo declararon que no se podía jugar. Mira, los tribunales populares no existen. No, 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 pero se demostró legalmente que no se podían, sí, pero que no se podían, finalmente no se podía hacer nada, así que no se podía hacer nada. Mira, en los pollos se aplicó una sanción gigantesca. En el tema de la colusión todavía hay causas penales abiertas. Y eso puede terminar en sanciones graves. Las farmacias tampoco se pudo hacer nada. Las farmacias efectivamente no se llegó al término real, pero ya no se va a repetir una situación como esa, porque las leyes también se van ajustando. Yo creo que los americanos en esto operan bien, que dan libertad, pero cuando tú te sales de la... Los americanos, dices tú, los bolivianos, los paraguayos... Los estadounidenses, perdón. Tienes todas las razones. Sí, eso hay que acostumbrarse. Los americanos del norte. Ahora, sí, no nos confundamos. Pero Trump te acogería a ti muy bien. Sí, claro, seguro. Me agarraría la vagina, como dicen. Pero si así lo dijo, no estoy diciendo nada. Bueno, pero mira, todas las normas que ha tomado ahora son bastante razonables. Para mí, para ti debe ser ya el oscurantismo total. Pero yo creo que el sistema mismo puede resolver los problemas. Y así como también creo en la legalidad vigente, es porque voy a levantar una demanda colectiva contra el Estado. En vez de demandar al Estado, ¿por qué no exigir que ustedes, como parlamentarios, que el Estado, hacer un proyecto de ley que sea avalado por el Estado para que estas cosas cambien definitivamente? En eso estamos. Por ejemplo, que no todos los años tengamos que vivir el paro, porque el paro empieza antes de la negociación, de que no haya tanta gente honoraria, de que el Estado no siga siendo jibarizado porque la derecha quiere que el Estado sean tres personas. O sea, ¿por qué no colaborar los parlamentarios en eso? Siempre demandando al Ejecutivo, que finalmente cuando dicen Estado, en el fondo lo que quieren es sonar al Ejecutivo. ¿Por qué los parlamentarios nunca se hacen cargo de que hagan ley? Lo mismo que pasó un poco con el Senado, que finalmente había una ley durmiendo, que efectivamente Piñera mandó una ley, pero la ley ahí quedó, nadie le puso interés, ahí quedó votado. O sea, todo el rato como que los parlamentarios estuvieran así como interesados en sacar cosas como apuraditas cuando los pinchan. Somos como los periodistas que levantan algunos temas cuando les interese, pues los dejan votar. Exactamente, algo así. Pero yo soy medio irónico, me veo en bromas. No, si te cacho, perfecto, la idea. Y mira, lo primero es que esto no es solo responsabilidad de los parlamentarios, también de los dirigentes sindicales. Cuando yo veo a Bárbara Figueroa, hace un año atrás, sonriendo en el Ministerio de Hacienda, y llegando a un acuerdo, y porque ahí sí le gustaba, y ahora no le gustaba, pero sí la vi almorzando en el piso, no a ella, pero a de la puente, sí la vi almorzando en el piso de 14 con los diputados comunistas, antes de que se produciera toda la trifulca que se produjo abajo, donde Bárbara Figueroa se salió de sus casillas. Creo que tú eso no lo compartes, que Bárbara Figueroa... Menos que haya dicho maricón. Y que haya dicho hijo de... Ninguno de los dos ganaderos son agradables. ¿Te fijáis? Todas las cosas que no corresponden. Entonces, ellos también tienen que cambiar de actitud, porque se les ha planteado, durante el gobierno de Piñera, se les planteó, ahora el ministro Valdés también les planteó, buscar una fórmula en la línea de lo que tú dices. Busquemos un sistema objetivo que diga cómo se van a reajustar los sueldos, año a año, y nos evitemos estos paros y tiradas flojas. Porque aquí lo que hay es una lucha de poder entre los dirigentes sindicales, que quieren demostrar fuerza y quieren decir, miren, yo soy más potente que el gobierno, el gobierno que hace un gallito, y la oposición o el gobierno mismo, o sea, los parlamentarios de gobierno, jugando a cómo perder menos votos. Porque eso es lo que ocurrió. Yo voté a favor del reajuste, siendo de oposición, en contra de lo que era mi ex partido y que se abstuvo. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que ser claro en esto y decirle, ¿saben qué más? Aquí el ministro de Hacienda es el que sabe cuánto puede gastar. Ya se han mandado bastantes numeritos para atrás, entonces este señor está tratando de ordenarlo, y yo en eso tengo que hacer fe de que no me va a llevar al descalabro económico. Los de la nueva mayoría que votaron en contra, es para no perder sus puestos de parlamentario. Están pensando en ellos mismos. Porque miran las tribunas y dicen, uy, ahí están los representantes de los 700.000 empleados públicos que votan por mí y no van a votar por mí si yo le doy el favor al gobierno. Y los de derecha dijeron, ¿saben qué? Aquí le vamos a negar la sal y el agua al gobierno, en una actitud pequeña a mi juicio, además cortoplacista, porque a la semana votaron a favor y no había cambiado nada. Entonces yo comparto contigo que hay que buscar una fórmula, pero esa fórmula tiene que mantenerla al gobierno y tiene que tener al frente dirigentes sindicales. Pero usted no le puede ir a decir al gobierno, mire, ¿sabe qué? Se lo hemos dicho en todos los tonos, en todos los tonos. El gobierno de Piñera trató de avanzar en una negociación a varios años y los dirigentes sindicales no querían porque era Piñera. Y hoy día no quieren porque el Partido Comunista maneja alguno, ha ido perdiendo. ¿Te imaginas la guerra que tendrías tú con los sindicatos si saliera el extranjero? Yo creo que la guerra es con la gente, no conmigo. O sea, si la gente, o sea, si tú estuvieras a punto de haber ido a Argentina y no tienes la clave del registro civil, no tienes tu clave y quieres sacar un certificado, déjame decirte que habría estado molesta contra cualquiera que está allá. Mira, yo cuento que en lo que es salud, ahí tienen que darle buenos sueldos y prohibición absoluta de paro. Estamos de acuerdo. Solo en salud, en los otros no. En registro civil y todo. No, porque en salud está la vida y la salud es lo que es vida. Pero busquemos las cosas buenas de este programa. Coincidimos en un tema. Coincidimos en un tema. Y en jibarizar, perdona, el Estado. Yo no quiero jibarizar al Estado. Yo quiero hacer lo mismo que dijo Nelly Díaz. Y en eso le encuentro toda la razón. Saquen a los operadores políticos ya. Por supuesto. En la administración del Estado. Dos puntos de acuerdo. Oye, vamos a estar en otra cosa de acuerdo. Que en el gobierno de Piñera, la administración del Estado estuvo como las pelotas. No le apuntaron a ni una. El censo. Todas las cosas que hicieron. Pero este censo, hablemos de este censo. No, 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 hablemos de este censo porque todavía no ha ocurrido. Pero va a ocurrir. Pero todas las cosas que hicieron, la hicieron madre. Pero hablemos de futuro. Entonces hay que adivinchar bien el Estado. Hablemos de futuro. Está la escoba en el Estado. Hablemos de futuro. Censo. Aquí mandémosle un recado. Tú, desde tu línea, yo desde mi línea, de que este censo va a dejar fuera el tema de la religión, va a dejar fuera el tema de la discapacidad y el tema de la identidad sexual o de género, como te gusta a ti. ¿Lo va a dejar fuera? Pregunta tú. Invita al ministro de Economía y dile por qué. Pero la religión me da lo mismo porque no le quitan ni le ponen. ¿Cómo que no? ¿En qué? Bueno, pero tú, ¿por qué no va a ser importante saber si en Chile... El Estado laico no tiene ninguna relevancia. ¿Por qué no va a ser? Pero si el Estado laico también... La identidad es que no me parece más importante porque hay que hacer políticas públicas. Pero la religión... Pero ¿por qué no va a ser políticas públicas basadas en las creencias de las personas? A ver, por ejemplo, un ejemplo de políticas públicas. La iglesia evangélicas trabaja mucho con las personas que han caído en el tema de la drogadicción y el alcoholismo. Bueno, si yo veo y en un censo que hay una cantidad de iglesias evangélicas importante, ¿por qué no voy a poder hacer políticas públicas respecto de potencia? Un ejemplo concreto de políticas públicas, además de darle 5.000 millones de pesos para que restauren una iglesia. ¿Y qué tiene de malo? Pucha, aquí hay necesidades bastante más importantes. Nos vamos a tener que ir a una pausa. Pero entonces quitémosle la plata a la Estela Ortiz, que se gasta 3.000 millones al año en el Consejo Nacional de la Infancia, que no ha hecho nada. ¿Y quién ha hecho por los niños algo en este país de ustedes? Bueno, pero ella tiene 3.000 millones. Vamos a ir a una pausa. Yo no tengo esa cantidad. No, ella ha hecho bastante más. Ya. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más José Antonio Kass acá en Políticamente Humana. Recuerden que los libros, voy a volverlo a decir, Santiago Snap, Subcultura, Fotografía, aquí de Editorial Ocho Libros. Y Rapa Nui, no, eso es suyo. Sí, pero lo queremos echar, loco. Ah, lo queremos echar, ya. Ese, Ascensión, esa es la cámara ahí. ¿Cómo se llama Ascensión? Voy ascendiendo. San Juan, el bien amado. José Antonio, el bien amado. Mira cómo asciende. Y del editor, Rolf Forster, El colonialismo republicano chileno cuestionado de la querida editorial Catalón. Este es un libro súper entretenido. Saben mucho Rapa Nui, todos los condoros que se mandó el Estado chileno. Vamos a una pausa y volvemos con más José Antonio Kass aquí en Políticamente Humana. Use el hashtag. Bueno, estamos de regreso en Políticamente Humana. Una pregunta. El viernes pasado fue el 25 de noviembre que se conmemoró el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres. Una marcha fuerte, maravillosa. Ojalá nunca tuviéramos que marchar por eso. Y la presidenta Bachelet se comprometió a que ella va a mandar unas mejoras a la ley de violencia. ¿Ha leído algo sobre eso? ¿Va a firmar? Sobre la ley no la he leído. Yo creo que toda ley que vaya en contra de la violencia hay que tomarla. A las mujeres. Porque va a especificar. Pero también hay violencia contra los niños, también hay violencia contra los adultos mayores, también hay violencia contra los jóvenes, contra los hombres. No te indignes. No, si no me indigno. Pero mírate la expresión. Es que mira, cuando alguien está hablando de diabetes, tú vas y le decís Ah, pero no, pero ¿por qué no hacemos una teletón? Cuando hablamos de la teletón por la discapacidad física, tú le decís Ah, no, pero también hagamos una teletón por los diabéticos, hagamos una teletón. O sea, por favor. Voy a ver la ley. Voy a ver la ley. En esa ley, en ese tema de la violencia contra las mujeres, voy a ver la ley. Llevamos 50 femicidios, dos en un día, el día jueves. Sí, y es gravísimo. Y eso yo no te lo voy a discutir. Y creo que el gobierno que ha señalado muchas veces el tema del femicidio, yo con Antonieta Sá le apoyé proyectos de ley respecto de las personas que tenían maltrato a las mujeres, violencia familiar, me convencí de que tenía razón. Y que quedara dentro de las leyes. Y por eso fui un contradictor duro del diputado Rincón. Y de cualquiera que ejerza violencia contra las mujeres. Pero también cuando ejerza violencia la mujer contra el hombre, también. Será menor. Porque el machismo es una realidad, sí, es una realidad que fue fomentada. Y es fomentada mucho también por las mujeres. O sea, yo cuando... Como educada en el sistema machista. Hay que cambiarlo, porque cuando yo voy a, por ejemplo, a los clubes de adulto mayor, o voy a las casas de las personas, y veo que la abuelita le está sirviendo el plato de comida al chiquillo de 20 años, le digo, oiga, ¿por qué hace eso? Lo está mal enseñando. ¿Por qué no lo obliga a él a pararse y atenderle a usted? ¿Por qué no lo obliga a hacer su cama? Usted le hace la cama, le digo. No tiene por qué hacerle la cama. Si él es grande, tiene dos manos y dos pies, ¿y qué haga su cama? Entonces, hasta en los pequeños detalles se mal enseña a los hombres en este país y en muchos países. Entonces, partamos también desde ahí. Porque lo que estamos haciendo con las leyes es muy tarde. Claro, pero empuja la cultura de alguna manera. Ya, estoy de acuerdo. Voy a leer la ley y si trae cosas razonables, que yo supongo que lo va a hacer, la voy a apoyar. Pero, digamos también que el Estado ha planteado muchas veces este tema del femicidio. Se levantaron políticas públicas, marchas, ¿no es cierto? Y no disminuyeron. Entonces, en alguna parte... Es que el machismo no disminuye. Sí, pero es que en alguna parte estamos llegando tarde. Y veamos dónde estamos llegando tarde. En el mundo se ha llegado tarde con el femicidio. Oiga, no voy a dejar pasar lo del Estela Ortiz. ¿Cuál va a ser su propuesta o qué está pensando como Presidente de la República, ¿cierto? 2018. Lo primero... Respecto a los niños y las niñas de Chile. No, respecto de la pega del Estela Ortiz puntualmente, que está a cargo de... Hay varios temas. Si yo tuviera una encargada de la infancia, lo que le diría es que al menos mediodía tiene que estar en la calle. Tiene que estar en los centros de atención de menores, tiene que estar en los colegios, tiene que estar en los jardines infantiles. No, no, pero ya. Eso es lo que usted va a decir. O sea, en la práctica diría eso. Lo segundo, tanto en el tema de jardines infantiles como colegios, cambiaría muchas de las cosas. Yo estuve en un colegio, el colegio alemán, estaba hasta la una de la tarde y me iba a la casa y en la tarde habían talleres. Hoy día los niños los tienen hasta las cuatro de la tarde, estoy dando más matemáticas y más lenguaje y más historia. Bueno, yo ahí haría un cambio radical. Agarraría la JEC, la dejaría en los horarios extendidos igual, pero toda la tarde sería distinta. Teatro, música, deporte, computación. Eso pasa en los colegios con más billetes. Pero eso también se puede hacer en los colegios como Estado. Sí, lo ha hecho Jado en... Mira, el mejor ejemplo es Ñuñoa. Perdona que me vaya a otra comuna, pero el Liceo Augusto del Mar, el Liceo Augusto del Mar, que no es el alcalde, es el director. Bueno, yo le levanto un monumento, porque tiene el mejor liceo en Chile con resultados en todos los índices que tú puedas imaginarte, con la misma plata que tienen otros liceos, porque le dieron administración delegada. Entonces, ahí hay un tema importante. Después, el tema de la salud mental. Sí, muchos de los niños que hoy día están en los centros del Saname tienen un problema serio con la salud mental. Y ahí se requieren psiquiatras, se requieren psicólogos, se requieren terapeutas ocupacionales, profesionales serios. Y aunque se gaste más, es una inversión país. Todo el tema de la relación del niño que está interno, para poder sacarlo de ahí, hay que hacer una intervención también en su mundo familiar, social, que requiere más profesionalismo. Hoy día, por ejemplo, ayer se dio la noticia de que a las entidades colaboradoras del Saname, que son como 250 hogares privados que reciben subvención del Estado, no les van a aumentar un peso en la subvención. Y esos casi 250 centros llevan un porcentaje menor del presupuesto total que da el Sename. Entonces, los 11 hogares del Sename, o los 11 recintos del Sename, algunos para menores infractores, se llevan como el 60% del presupuesto, y los 250 se llevan el 40% del presupuesto. La diferencia, ¿cómo la financian? Con donaciones. Donaciones que también son restringidas por el Estado, porque dicen, no, yo no voy a dejar que le donen a cualquier cosa. Entonces, le amarran las manos. ¿Qué va a terminar pasando? Que muchas de estas entidades colaboradoras van a entregar a los niños. ¿Quién se va a hacer cargo? Diputado, ¿pero qué niños son los que llegan al Sename? Llegan niños por varias vías. Llegan niños por tema de infracción de ley, que los tribunales dicen, usted tiene que recibirme este niño. Llegan niños por medidas de protección. Pero son niños pobres. No llegan hijos suyos ni míos. Llegan niños pobres. Y esos niños pobres se deben a un sistema económico que hace una desigualdad. Chile es uno de los países más desiguales del mundo. El problema, más que la desigualdad, porque cuando uno va a los sectores populares o marginales, la gente no te dice, yo quiero tener el mismo Mercedes que tiene el dueño del Jumbo. Lo que yo quiero es estar mejor. Quiero tener una casa digna, quiero tener atención de salud digna, quiero tener seguridad y quiero tener un transporte público digno. Entonces, la gente quiere estar mejor, no igual. Entonces, ahí hay un error de concepto, porque cuando dicen igualdad o desigualdad, lo que está diciendo es que todos vamos a ser iguales. O sea, cuando usted ve a la persona y le dice, uy, qué amorosa su casita que le hicieron con 40 metros cuadrados, qué linda la cocinita. O sea, eso es un paternalismo brutal. Es que uno ve autoridades y le entregaron la casita y uno ve la casita y dice, pero Dios mío, ¿cómo se la arreglar con los cinco cabros? Mira, paternalista es el que da bonos. Pero paternalista también es decir, quiere solamente digno. ¿Paternalista fue la presidenta Bachelet que ofreció bonos al por mayor? Ya, pero volvamos a quienes van. ¿Usted no le hace ninguna crítica al sistema económico que vivimos que permite que lleguen tantos niños al Sename? Le hago una crítica. Mira, los niños al Sename van a llegar, lamentablemente, los niños y las niñas van a llegar a los hogares del Sename, sea esta una república marxista o sea una república capitalista. Porque en todos los países... No, no es que la alternatividad al capitalismo, al neoliberalismo no es el marxismo. Bueno, es que dame un ejemplo en el mundo... Justicia, no sé, habrá que encontrar alternativas, pues. Yo estoy buscando, pero si hoy día tú me dices, mira, yo quiero este modelo de sociedad, yo feliz voy. Si tú me dices, mira, yo quiero el modelo de sociedad de Finlandia, vamos a Finlandia y veamos cómo solucionan el tema de los niños. Pero niños abandonados van a haber en Finlandia y en Chile igual. Claro, pero no es la cantidad que tenemos en Chile, que es brutal. Pero vamos, es que, mira, yo no he mirado las estadísticas de cuánto hay en un otro lugar. Los niños abandonados no son hijos de la gente que tiene la clase media y la gente con dinero. Mira, hay abandono igual en las familias con plata, hay abandono. ¿Y terminan el Senema? Terminan internados... Terminan con la tía, con la prima, con la hermana. Y terminan internados en clínicas psiquiátricas y terminan internados por adicción a las drogas duras. Sí, también. Cada uno tiene sus realidades duras. Lo que sí digo es que cuando tenemos una institucionalidad que está cooptada por ciertos grupos de poder, al final, o de sindicatos que dicen, mire, nosotros necesitamos esto, esto, esto y esto, pero no dan de ellos tampoco lo mejor de sí. O cuando tenemos una institucionalidad que se gasta 3.000 millones de pesos anuales y no sé cuál es el resultado, bueno, están gastando malos recursos. Entonces, tú me dices, ¿quieres jibarizar al Estado? No, quiero que eso se envíen los recursos eficaces. Oiga, diputado Cass, usted ha reclamado como loco por el tema del libro... ¿Saca todos mis reclamos? Sí, no, sí, po. Este es un programa de reclamo. Ah, llame, ya, haga su reclamo ahora. Le hice, le di el micrófono para que dijera qué haría usted. Gracias. Una gran concesión. Aquí se deja hablar. No sé, lo tengo claro. Hasta la agua lo dejé hablar. Pero me parece estupendo. Así que aquí todos hablan. Oiga, no, pero reclamó harto por el libro de sexualidad del municipio de Santiago. Lo que me interesa es saber si usted sabe que ha aumentado el VIH, sí, ha aumentado fundamentalmente casi un 50% en jóvenes, hombres y mujeres. Sí, ¿y el libro ayudaba a que eso se evitara? No, mi pregunta es si usted estaba enterado de este... Sí, y estoy viendo... Ustedes se oponen a la educación sexual. No, 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 al revés. A mí me interesa que haya educación sexual, pero de verdad. Otro es que te enseñen las técnicas. ¿Cuál es la verdad? ¿Que usen métodos billing? No, no, no. Una cosa es que yo use los métodos naturales, que te los recomiendo, o se los recomiendo a cualquier persona, porque la verdad es que recupera el pololeo dentro del matrimonio. Porque mira, cuando uno pololea, uno le promete de todo a la niña que tiene al frente, con tal de conquistarla. Y después uno se casa, o la gente se casa, y le gana el televisor, le gana revista, y si te he visto no me acuerdo, salvo para tener relaciones. Entonces eso, el método natural, te lleva a un diálogo más permanente. Porque si tú no tienes... Te toca, está ahí como está ahí. No, 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 no. Sí, el moco. El espontáneo. Sí, no, pero lo que haces tú es cierto. O sea, conoces el método natural. Por supuesto, yo también fui alguna vez beata. Ah, mira, ¿en serio? ¿Y cuándo dejaste de ver la luz? Gracias, sí. Ya, oiga, pero es, pareciera que es urgente por estos pobres escenarios de derechos sexuales y reproductivos a hombres y mujeres. Mira, el diputado Torres, para el tema del VIH, está planteando un proyecto de ley que dice que a los menores, pero sobre 14 años, puedan hacerse el examen de VIH sin conocimiento de los padres. Pero si sale positivo, tiene que informarse a los padres. Yo creo que eso es una medida correcta, porque hoy día tiene que ser conocimiento de los padres. Eso no es preventivo. ¿Qué hacemos preventivamente? ¿Educación sexual? ¿Están dispuestos a que se enseñe el derecho sexual y reproductivo a niños y niñas desde los 10 años, o de quinto básico, porque resulta que ellos tienen que saber que la vejita no hay necleine? No. Por eso está para kinder. Y hablas alemán también, ¿eh? Sí. Muy bien. Pero yo le digo a muchos liberales extremos, siempre le hago la misma pregunta, y en el programa que tuvimos le hice la misma pregunta a nadie, que no es un liberal extremo, le dije, bueno... Se no habló nada todo esto. No, se habló muy bien, ¿no? De hecho, me sacó de las garras de ciertas personas en algún momento, me tiró un salvavidas. Dice que yo le agradezco infinitamente a Patricia Navia su intervención en ese programa, donde estábamos juntos. Pero tú eres frontal, y eso me parece bien. Y lo más probable es que cuando veas niños le vas a decir, oiga, mira, no es la vejita, es el pene y la vagina. Y de acuerdo a la edad, porque a lo mejor para explicarle a un niño, le va a explicar, mira, entra el pene del papá en la vagina de la mamá, y es como que yo pusiera un poroto en la tierra, y de repente ese poroto, como en los ensayos de colegio, con el algodón, ¿no es cierto?, crece una ramita. Bueno, tienes que asimilarlo a algo que él entienda. Si tú le dices, mira, es que se junta el espermio... ¿Están de acuerdo con que hay educación sexual en la colegión? Lo que pasa es que lo que yo no creo que sea lo que hay que hacer es lo que me tocó cuando era concejal y fui al programa de la joca. Y llegó una señora con un plátano y un condón y le dicen, miren, niño, aquí lo que tienen que hacer cuando anden por la calle, anden con el preservativo y se pone así, pero ni siquiera le dicen, oiga, tenga las uñas limadas porque si tiene las uñas no sé qué, el condón no va a servir. Bueno, pero fue un ejemplo de lo que está... La joca eran conversaciones de los jóvenes, jóvenes conversando. Nadie se atrevía a conversar porque, ojo, es difícil que un adulto converse con un joven porque los jóvenes... Es decir, un grupo de jóvenes con un adulto. Sí, pero se inhiben. El otro día tuve una discusión con mis hijos. Le dije, oye, parece que hemos hablado poco de sexualidad, y en este programa yo dije que habíamos hablado mucho, y tuvimos una conversión súper abierta. Me dijeron una cosa que igual los inhibe, porque te dicen, chuta, pero es que es difícil igual hablar... No, no conmigo. Los jóvenes en general conmigo hablan más que con otros papás los jóvenes. Y ellos tenían una teoría que la encontré súper razonada al decirle, mira, ¿qué preferí? Que a ti, a mí como hijo, me pillen mis papás teniendo sexo con mi polola, o yo como hijo entrar a la pieza y vivir a mis papás teniendo sexo. Todos dijeron que preferían que los pillaran a ellos. Obvio. ¿Te fijas? Entonces eso también te refleja un poco lo difícil que es para los hijos conversar de sexo con sus padres, porque más allá que sean muy liberales los padres, que anden como Adán y Eva por dentro de la casa, ¿no es cierto?, que los gringos son más abiertos, igual les cuesta la conversación sexual con sus hijos. A todos los cuesta. Pero eso es cierto estamento, porque en otros los cabros hablan de sexualidad. De hecho, ese libro está basado en conversaciones de cabros. Sí, pero ese libro, a mi juicio, no sirve nada, y me alegro que... Ya, pero ¿estás de acuerdo entonces con que hay educación sexual y se consensúe, por último, que hay educación sexual en las horas de orientación para los niños? Y que haya libertad de programas de educación sexual. O sea, porque un colegio judío, un colegio católico, un colegio evangélico, un colegio liberal, ecológico, pueden tener distintos programas de educación sexual. ¿Y por qué yo voy a obligar? Pero dentro de un marco, porque no le van a enseñar, no sé, al método Billing en un colegio buzdeipo. O sea, sería como... ¿Y cómo no le van a enseñar el método Billing? Porque esa es una cuestión que no resulta, tú tenés nueve hijos con el Billing, y hoy día, ¿quién puede mantener nueve hijos? ¿Y quién te dijo que mis hijos se llamaban Billing 1, Billing 2, Billing 3? Tú mismo dijiste que usabas el Billing. Mis hijos tienen nombre. Se llama Josefina, se llama José Antonio, se llama María Pía, se llama Nicolás, me lo sé todo. María Pía, sí, menos mal que te lo saben. Una buena pregunta. Este es un programa dinámico, vamos a preguntarle a los que manejan, ¿cómo se llama? A los controladores. ¿Están entretenidos? Sí, digan que sí. El controlador, el jefe. El editor, el productor, pero mira, yo lo veo sonriendo y dicen, oye, le salió difícil comerse a este anacrónico recalcitrante. Oye, anacrónico José Antonio Kass, cuando se tiene nuevo hijo, ¿cómo se compatibiliza la corresponsabilidad en la paternidad y la maternidad? No la ayuda, la corresponsabilidad. O sea, tú dices, ¿cómo lo hago para no endosarle todos los problemas a mi señora? No, el cuidado, la protección, las idas al doctor, las idas al colegio, cuando todas sabemos, y todos sabemos, que un diputado viaja para allá y para acá, tiene que ir a Valparaíso, viaja fuera de Chile. Yo te puedo dar los datos prácticos que yo hago para sentirme corresponsable de la educación de mis hijos. Corresponsable, no ayudador. Corresponsable. Ok. O sea, yo, cada vez que a un hijo mío lo llaman a la inspectoría, o lo van a dejar condicional, va mi señora y voy yo. Vamos los dos. Cada vez que un hijo mío ha tenido que ir a un neurólogo, a un psiquiatra, o a un psicólogo, vamos los dos. Cuando tengo que hablar yo con él, si va solo a la hora médica, muchas veces no yo yo, o me ha tocado llevarlos también. Por mucho tiempo, este año reconozco que... Y en la vida cotidiana, de todos los días, por ejemplo, en la vida cotidiana, yo tomo desayuno... Desayuno, almuerzo, once, comida, acostarlos. Yo tengo... A los que les toca. Tengo la costumbre de estar para el desayuno siempre sentado a las siete, siete y diez de la mañana, habiendo puesto la mesa, yo la mayoría de las veces, esperando a que lleguen mis niños. A veces vestido y a veces en pijama, para que no llegas desnudo, no. Pero estoy ahí con ellos y converso con ellos todo ese rato. Este año no lo he logrado llevar a mis hijos al colegio, pero generalmente, porque además tenía el hijo en cuarto medio que manejaba, entonces abusamos de él y él se iba al colegio que queda cerca, en el auto familiar y dejaba el auto allá. Pero hasta antes de eso, yo iba al menos tres o cuatro días de la semana a dejar a mis hijos al colegio. Conversaba con sonar, entonces... O sea, va al paraíso por el día. Siempre voy por el día. Vuelvo a alojar a mi casa. Tengo la ayuda de don Carlos Sely para que no me quede dormido yo y me salga a la verma. Ando con un cojincito y un chalcito, como viejito, y me pego una siesta de diez a once y media, o de diez y media, doce, hasta que llego a mi casa. Pero llego a mi casa, estoy ahí para el desayuno. Hago mi cama, le exijo a mis hijos que hagan su cama, hombres o mujeres. Hay turnos de lavado. Yo reconozco que no lavo losa, pero sí seco. Soy un gran secador de ropa, de losa. Aprendí a lavar, porque debo decir que me costó entender las lavadoras. Era todo más fácil de manejar de lo que yo pensaba. Sé distinguir entre la ropa color, la ropa blanca. Salgo a comer con mis hijos una vez al mes con uno. Porque son nueve, entonces son nueve meses. Salgo con mi señora. Todas las semanas tengo una institución que se llama Marte Pololeo, muy recomendable, donde salimos a caminar, a tomar un trago, al cine, los dos solos, y conversamos de la vida. Y ese se llama Marte de Pololeo. ¿Y los fines de semana? Los fines de semana, los domingos, estoy en mi casa. No te voy a decir que soy el más intenso de los papás, que juego a la pelota, que no sé qué, que la cuestión, pero estoy, hago el desayuno, hago unos huevos revueltos increíbles. ¿Comprar ropa para los hijos? Sí, voy. O sea, muchas veces los regalos de mis hijos los he comprado yo, y si tú le preguntas a la Isabel, a la Isa, ¿qué ropa estás haciendo hoy día? Toda la que le compré yo para el cumpleaños. ¿Y si le tocara llevar la guagua a uno de sus hijos al parlamento, lo llevaría? O sea, lo llevaría, pero no lo haría entrar a la sala, porque estaba fuera del reglamento. ¿Y con quién lo dejaría? Bueno, llevaría a otro hermano, porque yo llevo a mi hijo al parlamento, y lo he llevado siempre, en verano. Pero si no tiene otro hermano, supongamos que no hay nadie más. Llevaría a mi mamá, o sea, mi mamá ya no la apoya porque se murió, pero podría llevar a mi mamá, a mi señora, podría contratar a alguien especial para que me acompañe ese día. Hay mil alternativas. Un diputado lo que sí tiene es recursos, como va a pedirle a alguien que es auxiliar de párvulo, que me acompañe por un día, y te aseguro que hay muchas personas que te pueden acompañar. ¿Por qué tiene tanta mala a la Camila Vallejo? No le tengo mala. Yo lo que digo es que no se puede saltar las normas. Lo que han hecho los comunistas, no la Camila Vallejo, en muchos términos, es saltarse las normas. Entonces tienen derechos humanos para unos y para otros. Tienen un criterio en educación, en la ARSI, para unos y otra para ellos. ¿Por qué no se volvió loco cuando Chilin dijo viejas culeas? ¿Cómo que no me volví loco? Mira mis tweets, hay visto todos mis tweets. ¿Pero lo demandó? Mira todos mis tweets. Pero lo demandó, pidió la hoguera para... Lo censuramos. Y Rincón, ¿cuándo lo pidió la hoguera para Rincón por la violencia? ¿Por qué le tienen tanto odio a la Camila Vallejo? Yo no odio a nadie. El odio no cabe en mi vida. Yo soy... No Juan el Bienamado, José Antonio el Bienamado. Yo no tengo odio. Yo las cosas las digo de frente. Y por eso me llevo bien contigo. Al menos yo siento, de mi parte, hacia ti, una cosa simpática, grave, me cae bien. No te odio. No te odio, no. Y yo creo que tú tampoco me odias a mí. Lo que yo hago es decir las cosas de frente. Entonces a la Camila Vallejo es que le dije, mira, el reglamento dice esto. Más allá de que sea Dios o no Dios, dice esto. Y tú tienes que cumplir eso. Y yo fue el que le sugerí que mandara una norma para cambiar el reglamento y que se votara en la sala. Y si quieren cambiarlo, cámbienlo. Y si después vamos a decir, abro la sesión en nombre del pueblo o de mi hija Camila. Deja la hija tranquila, oye. Bueno. Mira que si no tenemos que acordarnos. Solo me quedo grabando un nombre de todos tus hijos. Bueno, voy a cerrar esta sesión. María Pía te quedo grabando. En nombre de mujeres. El mismo de señora, el nombre de mi señora. Perdona, yo soy medio disruptivo. ¿María Pía se llama mi señora? Ah, es que yo tengo una hermana que se llama María Pía, pero tú tienes una hija que se llama María Pía. Mi señora es mi hija. El nombre se me quedó grabado. Es colorina. Ah, pues. Ya. Nos vamos. Nos tenemos que ir, pero yo quiero cerrar esta sesión en nombre de mujeres por la vida, que fueron las mujeres que durante la dictadura lograron, yo creo, una de las cosas más importantes, que fue unir desde la democracia cristiana hasta el MIR, mientras los hombres no lograban ponerse de acuerdo para derrocar al dictador Pinochet. Y hicieron un gran evento en el caupolicán y la frase decía, 20.000 frases, dijeron. Nos reúne el sentimiento y la convicción de que como nación, como grupo humano, estamos llegando a un punto límite que exige una acción decidida. Me parece que esta frase hoy día es absolutamente pertinente en política. Yo creo que estamos llegando a un punto de inflexión en que las cosas tienen que cambiar, en corrupción, en respeto a los derechos humanos, en respeto entre los políticos y entre las personas. Nos vamos hasta el próximo domingo. Por eso, vote cast. Por eso, vote cast. Ya. Ni Dios lo cree. Ya. Acuérdense, le van a llamar por los libros. Nos vemos el próximo domingo en Políticamente Humana con un invitado o una invitada como Pedro el Bueno, Pedro el Cast, el que, bueno, si usted le quiere, le creen. El otro Cast. Es cosa suya. Todo en familia. Nos vamos. Gracias.